Corteva Agri-Science es una compañía global que se dedica a poder enriquecer en la producción y también con los consumidores de productos agropecuarios. Y aquí nos han hecho una historia, un video de las personas que trabajan en Corteva Agri-Science. Aquí les ponemos el video. Hola a todos. Mi nombre es Ricardo García de Alba. Trabajo en Corteva Agri-Science y es un honor estar con ustedes para compartir mi historia y contarles sobre nuestra empresa. Corteva Agri-Science es una de las empresas agrícolas más grandes del mundo y estamos muy emocionados de tener una gran presencia aquí en Indiana y en toda la Unión Americana. El propósito de Corteva es enriquecer la vida de los que producen y de los que consumen, asegurando el progreso para las generaciones futuras. Hacemos esto poniendo a los agricultores y consumidores en el corazón de todo lo que hacemos. Nos aseguramos de que los agricultores tengan lo que necesitan para generar productos agrícolas de calidad, al tiempo que protegemos nuestros recursos naturales y salvaguardamos la tierra. Ya sea que esto signifique encontrar maneras de cultivar más alimentos de manera sostenible, crear granjas más inteligentes a través de la innovación o conectar a personas y recursos claves a través de los sistemas alimentarios globales, el crecimiento está en el centro de todo lo que hacemos en Corteva. Proporcionamos a los agricultores de todo el mundo semillas, protección de cultivos y soluciones digitales para ayudar a satisfacer las necesidades de alimentos, forrajes, fibra, biocombustible para nuestro mundo. Eso es porque la agricultura es importante para todos nosotros, como verán en este breve video. Corteva AgriScience Sigamos creciendo Corteva se fundó como una nueva empresa, independiente el 1 de junio del 2019 y fue formada a partir de la fusión de Dow AgriSciences, DuPont Pioneer y DuPont Crop Protection. Hoy en día tenemos más de 21 mil colegas en 140 países, incluyendo mi país de origen, México. Así como Argentina, Brasil, Colombia, España y muchos otros países alrededor del mundo. Me uní a Corteva en 2009 y he tenido el honor de trabajar con nuestros clientes y equipos en todo el mundo, incluidos México, Colombia y Centroamérica, entre otros. Ahora, trabajo en el Centro de Negocios Global de nuestra empresa, aquí en Indianápolis. Dirijo un portafolio global de herbicidas que incluye Enlist, uno de nuestros productos más innovadores, que ayuda a los agricultores a proteger sus campos de las malezas que disminuyen el rendimiento y el valor de sus cultivos. Nuestro Centro de Negocios Global en Indianápolis es un centro de innovación e investigación y desarrollo con experiencia en biotecnología avanzada y sistemas de protección de cultivos. Es uno de los tres lugares de investigación y desarrollo que tenemos aquí en Indiana. Nuestra compañía no es nueva en la región, sin embargo, ya que hemos tenido una presencia aquí desde 1990. También tenemos seis instalaciones de producción de semillas y de fabricación de productos dedicados a la protección de cultivos aquí en Indiana. Corteva es un gran lugar para trabajar y los productos que desarrollamos aquí están ayudando a mejorar las vidas de agricultores, comunidades y consumidores en Indiana y en todo el mundo. A principios de este año, Corteva anunció su estrategia de sostenibilidad. Es un amplio conjunto de 14 objetivos específicos, los cuales fueron creados junto a agricultores, consumidores y grupos de la industria de todo el mundo. Nuestros objetivos se centran en mejorar la vida de los agricultores, proteger nuestra tierra y recursos naturales, mejorar nuestras comunidades como la de Indianápolis y mejorar nuestras operaciones. Hemos puesto la mira en lo que esperamos lograr en los próximos 10 años. Trabajaremos con los agricultores para aumentar los rendimientos de los cultivos en un 20%, mientras se reducen las emisiones de gases de efecto invernadero también en un 20% y mejorando la salud del suelo en casi 30 millones de hectáreas de tierra. Nuestra empresa también está trabajando para empoderar a las mujeres, habilitar a la juventud e involucrar a las comunidades a través del apoyo en programas como 4-H, FFA, Gleaners Food Bank, Schools on Wheels, Junior Achievement, Girls Inc., The Children's Museum of Indianapolis, Habitat for Humanity y United Way de Indiana, Central, entre otros, solo por nombrar algunos. Nos hemos comprometido a ofrecer voluntariamente un millón de horas de empleados para apoyar a las personas y comunidades de todo el mundo de aquí a 2030, incluyendo más de 55 organizaciones en todo Indiana. Tenemos también un capítulo de Corteva Latin Network aquí en Indy. Este es un grupo de recursos empresariales en nuestra compañía, del cual formo parte. Nuestro capítulo tiene casi 200 miembros a nivel local. Estoy orgulloso de compartir que nos enfocamos también en el voluntariado y en recaudar fondos de apoyo para la comunidad hispana y latina de Indiana, incluyendo estudiantes impactados por la crisis de COVID-19 y otros programas como nuestro patrocinio a la Indiana Latin Expo durante el mes de la herencia hispana. Claramente estamos ante el nacimiento de Corteva, pero estamos muy entusiasmados pensando en lo que podemos lograr para nuestros agricultores, comunidades y nuestro planeta, trabajando juntos. En nombre de Corteva y de nuestro equipo de todo el mundo, gracias por acompañarme hoy. Los invito a aprender más sobre cómo podemos trabajar juntos para seguir beneficiando a la comunidad latina aquí en Indiana y en todo el mundo visitando www.corteva.com Muchas gracias.